Hoy el viento susurra, tiene ganas de hablar pero no nunca aprenderá, solo sabe gemir y cantar La, 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 la Viento, sopla más, yo te oiré Es verdad que en tus brazos hay una fuerza atrás de arrastrar el mar Trataré de escuchar tu voz y aprender tu canción Hoy el viento susurra, tiene ganas de hablar Pero no nunca aprenderá, solo sabe gemir y cantar La, 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 la Viento, sopla más, más que antes, más que ahora, más que nunca yo te oiré ¡Suscríbete al canal!